Bien amigos, tenemos al señor Felipe Antonio Zuberbí y Hernández. A pesar de que Fellito es el diminutivo de Rafael, él es Felipe, Fellito por su padre. Le damos la bienvenida al director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Además, con Fellito Zuberbí podemos hablar sobre muchos temas, tantos temas que hemos elegido prácticamente uno con algunas informaciones adicionales porque con él se puede hablar primero de política porque pertenece a la generación de los hijos de los líderes del PRD. También a los que no solamente son hijos sino que han aportado, sin que se me pongan bravos los padres, tanto o más que sus padres a la administración del Estado. También pertenece al grupo de jóvenes que están participando en el gobierno. En esas dos condiciones está el presidente de la República, hijos de y jóvenes. También en que son eficientes en las áreas que se le han encomendado. Él es el director de la CAS y tiene también el privilegio de pertenecer al grupo reducido de los hombres que puede el gobierno sentirse bien por tenerlo en su gabinete. Con Fellito Quisiéramos le hemos rogado, porque lo escuchamos en una emisora de radio, hablando de un proyecto que todos los días pasamos por ahí. y tiene muchos componentes y no nos explicamos el porqué el gobierno actual no habla más de ese proyecto. Es uno de los proyectos más bonitos, más útiles, más completos, quizás es costoso, que es el lugar que está frente al zoológico desde la prolongación de la Lope de Vega. y tiene elementos como medio ambiente, tiene como arborización, tiene drenaje de una cañada, tiene la canalización de esa cañada, tiene ornato, tiene deportes, tiene entretenimientos, tiene el zoológico enfrente que se beneficia mucho porque lo que tenía el zoológico de la red de Santo Domingo, que es el único zoológico que tenemos, era una vergüenza. Y resolvieron un problema social a un costo que nos sorprende y es pintando las viviendas. Vamos a darle la bienvenida a Fellito y pedirle primero por qué la CAS es que tiene ese proyecto. Buen día, don Julito, gracias por esa introducción, muy emotiva. Carlos, Michelle, para mí es un placer estar aquí. Y contestando su inquietud y corroborando con las cosas que usted dijo, es bueno aclarar que ese proyecto se le ha dado bastante promoción, aunque no hemos politizado, vamos a decir, el proyecto, porque entendemos que es uno de los proyectos, sin temor a equivocarnos, que es uno de los proyectos más importantes de la ciudad capital. Y si usted analiza... Ahí están las imágenes. Y si usted analiza... Bueno, eso que estamos viendo ahí es otra cañada, que es la cañada de los 800, que se inundó el 4 de noviembre, y ya estamos trabajando. Y mediante final de este año, principio del que viene, terminamos. Eso que vemos los apartamentos que inauguramos estos días, la cañada de Guajimía. ¿Eso es Guajimía? Guajimía. Los primeros 200 apartamentos. Se entregan los apartamentos, estamos en ese proceso. Y entonces se desalojan las personas y se va trabajando lo que tiene la cañada. Guillito, vamos a volver a la cañada. Ponme el otro video, el que nosotros grabamos de la cañada. Vamos a hablar de eso, pero de la cañada hay una cosa. Guajimía desemboca en el Jaina. En el Jaina, correcto. Y a veces yo pienso, esa cañada que está alrededor del botánico, que da la impresión de que cruza la avenida, que está alrededor del botánico, la cañada que ustedes canalizaron ahí frente al zoológico, es Guajimía. No, no, le explico. Cómo se conceptualiza lo que tiene que ver la red, porque es una red de cañadas. Cuando nosotros entramos a la casa... ¿Qué eran ríos antes? Bueno, eran, claro, canales. Lo que pasa es que se fueron poblando. Todavía tuve arroyo salado, vamos a decir. Arroyo Salado, etcétera. Sí, sí. Lo que tiene que ver el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En nuestra gestión hicimos un levantamiento de 110 kilómetros de cañada. ¿Tenemos aquí? Levantados en esta gestión. Que no había levantamiento, ni diseño, ni presupuesto. Y nosotros hicimos un proceso, trabajo arduo, y hoy podemos exhibir que están ahí los 110 kilómetros levantados. Y de esos 110 kilómetros de cañada estamos haciendo 42. Un hecho sin precedentes. O sea, de los 110 que estaban pendientes, o es toda la cañada de Santo Domingo. Nosotros levantamos, nosotros hicimos, porque cuando llegamos... ¿Y no había nada? No había nada. O sea, no había ningún diseño, no había presupuesto. ¿Y no había ninguna cañada trabajada? Habían unos proyectos de cañada empezados, pero con unos presupuestos que tuvimos que revisarlos en su momento. Pero la mayoría de las cosas que habían hecho con la cañada era limpiarlas. Pero tú limpia hoy y a la semana, se ensuciaban nuevamente. Entonces, era un parche. En ese momento. ¿Y qué hacen ahora? ¿La cierre o la acción? Nosotros, hay diferentes formas. Ahora, como le dije anteriormente, estamos haciendo un hecho sin precedentes. Y yo siempre le decía al presidente en las reuniones, todos los gobiernos hacen escuelas, hacen hospitales, afaltan calles, hacer y contener, que son sumamente importantes. Pero ningún gobierno había puesto sus ojos en las cañadas, que es un impacto. Que es un impacto, sí, pero es un impacto, una transformación en la vida del ser humano. Impresionante, don Julio. O sea, estamos hablando que le cambia salubridad, salud, el medio ambiente, como usted mencionaba, la calidad de vida, los accesos, el valor de la propiedad. Claro. Uno canaliza las aguas negras. Mira esa cañada, qué bonita, Cristo Park. Uno le, 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 a las viviendas que están alrededor, le hace mejora. Súmele también que le llevamos por tubería agua potable en los sectores donde está la cañada. O sea, es una transformación impresionante. Ahí podemos ver las imágenes de lo que es, cómo va quedando el Cristo Park. Que lo interesante es ver lo que era antes. Sí, pero está quedando bien. Como Carlos me decía fuera del aire ahorita. ¿Y cómo ustedes hicieron con la gente de ahí que no querían que fueran negocios? No, porque por ejemplo, ahí vemos un pabellón, porque tiene varios pabellones para celebrar cumpleaños y eventos y demás. Feñito, hay una pregunta. Cuando se dice, ¿cuál es el presupuesto? Recordamos que cuando hicieron Villajuana, había un componente que quiero saber si ustedes lo tomaron en cuenta. Por ejemplo, había un presupuesto para Villajuana, pero servicios como por ejemplo la CAS, en aquel caso, que no era la obra principal, la luz, obras públicas con las calles, es decir, que el proyecto era difícil de evaluar. Ahí todo el presupuesto está en un solo lugar. De eso, de lo que estamos hablando. Sí. O hay diferentes departamentos. No, no, le explico. Nosotros, viendo cómo es... Yo siempre he dicho que uno de los grandes retos de los gobiernos va a ser unificar las instituciones en criterio. Creo que hemos avanzado mucho en ese sentido, en este gobierno, en unificar los criterios. O sea, cuando digo unificar criterio, es, por ejemplo, ¿qué tuvo que hacer la CAS para evitar algo que yo criticaba como ciudadano antes? Buscaban una avería, rompían la calle y no faltaba. Ahora nosotros tenemos cuatro brigadas, cuatro brigadas, en el Gran Santo Domingo, en cada demarcación, donde hay una ruta que se corrigen averías y durante un proceso, si no llueve o si prenden la planta de asfalto, hacen una ruta y corrigen las averías. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de las cañadas, nosotros hicimos la solución total. O sea, en las cañadas, usted puede ver ahí resultados, miren las calles. O sea, las cañadas se encajonan, se canalizan las aguas de lluvia. ¿Y canalizar no es un peligro? No, porque eso se diseña. Porque el problema es que, ¿y si suben los niveles cuando hay inundación? Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, don Julito. Nosotros hemos entregado, de los 42 kilómetros, hemos entregado 11 kilómetros. Ahí está viendo las imágenes, por ejemplo, una parte de lo que tiene que ver los ríos. Entonces, ¿qué pasa? Eso se diseña, eso no es improvisado. Y cuando pasó lo que pasó el 4 de noviembre, lamentablemente, esos 11 kilómetros que nosotros entregamos, no hubo tema. Ahí está la gente. No hubo inundación, no hubo tema. Ahora, las que no estaban intervenidas, pasó lo que... O las que no estaban terminadas. Ni las que estaban terminadas, pasó lo que lamentablemente pasó esos días. Entonces, ¿qué pasa? La ventaja de esas cañadas, como le decía anteriormente, cuando tú encajones, tú creas una vía de acceso para los servicios generales, o sea, electricidad, recogida de basura, y no permite que la gente tire la basura, tira la calle, pero no la tira dentro del cajón. Y esas... No se tapan. No se tapan. O sea, esas callecitas que estamos viendo, lo que queda arriba de una cañada. Eso era una cañada. Eso era una cañada. Ahora, ¿se le añade como un área recreativa a la zona donde anteriormente había la cañada? Ah, pero yo voy a hacer un movimiento para seguir esa cañada y terminar la cañada de Arroyo Hondo allá, completa, que vaya de... Te digo que es un tema... Es un tema apasionante. Y ustedes pueden ver ahí cómo hemos hecho mejora de vivienda también. O sea, nosotros hemos hecho, como les dije, el trabajo completo. Cerramos la cañada, creamos una vía de acceso, construimos vivienda, hacemos acero y contene y canalizamos esas aguas. ¿Qué convence a Ramón Hipólito que se mete en eso? No, Ramón me da seguimiento muchísimo con todo el proyecto. Y ayuda ahí con eso. Pero una vez terminada la obra, entonces, bueno, todavía están en proceso, pero las partes que ya están terminadas, entonces, ¿hay algún proceso de transferencia o de acuerdo con Carolina para que se encargue de lo que es el ornato, la poda y el área verde? Recuerda, Carlos, que yo tengo jurisdicción en el Gran Santo Domingo, no solamente en el Litrito. Ah, está bien. Pero con el alcalde, ¿qué le corresponde? Entonces, con el alcalde que le corresponde le hacemos entrega de la obra. En el caso de Crystal Park, que como decía, es uno de los proyectos, si no el más importante de este gobierno, en la capital, sin temor a equivocarme, no quiero que los otros funcionarios se sientan aludidos. ¿A dónde desemboca esa agua? Ahí voy a caer, don Julio. Todas las cañadas que tienen que ver en el Distrito Nacional desembocan en el río Jaina, perdón, en el río Isabela o en el río Osama. Lo que viene del otro lado de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y demás, vienen y desembocan en el río Osama. Todas las cañadas, los 110 kilómetros desembocan en el Isabela, en el Osama y en el Jaina, en el caso de Guajimía, que estamos interviniendo 5.4 kilómetros de cañada. De Guajimía. Mira, por si tú no lo sabes, en el gobierno de Hipólito, al final, se aprobó un préstamo para Guajimía. Ah, pero se ejecutó en el... Y estaba justamente Pacheco. No se ejecutó nada, no se llegó a utilizar. No, porque Guajimía, la primera etapa, se hizo en el 2008, 2008, 2004, 2008. Desde el 2008 a la fecha no se había puesto la mano a ese proyecto y en esta gestión ya estamos, Dios mediante concluirlo el año que viene, los 5.4 kilómetros y 344 apartamentos. Director, la situación del agua en el Gran Santo Domingo, que maneja la CAS, ¿cómo estamos de agua, primero hablemos de infraestructura y de capacidades de agua? Sí, acabamos de pasar una sequía sin precedentes en la República Dominicana. Muchos quieren decir que ha habido peores. Lo que dicen las estadísticas no es eso. Fue una sequía fuerte durante más de ocho meses y dentro de esa crisis pudimos mantener el servicio prudente, vamos a decir, pero con un déficit importante y ya hoy día gracias a la naturaleza, a Dios y a las lluvias podemos decir que está normalizada la situación. Cuando digo normalizada me refiero a que la producción ha aumentado a 414, 418 millones de galones donde con esa cantidad podemos mantener la calidad. Pero ya cerramos el año con agua. Eso depende de la naturaleza pero lo que lo que se proyecta es la estabilidad hasta final de año. Bien, el nombre de Madrigal y de terminación de Guajimía se ha mencionado en tu administración. Sí, claro. Nosotros tenemos porque no nos quedamos solamente en ejecución de proyectos sino también en planificación de proyectos porque don Julito debemos decirle a corto y media a largo plazo a mediano plazo vamos a decir hay que buscar una solución definitiva al almacenamiento del agua. Porque alguien habló aquí ahí donde estás tú de que traer el agua de Valdecia a Santo Domingo fue un error esa agua debió quedarse en las provincias de San Cristóbal y que el acueducto de Santo Domingo debe ser de Madrigal que es Jaina. Bueno, yo no sé si es un error o si es o no fue un error pero yo lo que puedo decir es que si no existiera Valdecia no hubiera caso no hubiera ni yo no quiero No, no, yo digo que no debe existir que debió hacerse Madrigal. Bueno, lo que estaba contemplado y usted sabe más de eso porque uno tú estabas muy chiquito estaba muy chiquito además yo dividió tu partido según me cuentan sí, así me dijeron sí, sí, pero pero la que se vio hace primero pero déjenme decirle para contestarle el tema del almacenamiento de agua nosotros estamos trabajando y hace una licitación se adjudicó a una empresa multinacional Hanson Rodríguez puedo decir el nombre donde ellos están haciendo los estudios de perfectibilidad de tres proyectos para posiblemente abastecimiento y almacenamiento de agua en la ciudad Jaina que ya no es Madrigal por dos razones primero porque se movió del mismo río pero se movió un poco más para adelante segundo porque la cortina el muro redujo su altura porque siempre criticaba ah, pero lleva un muro una presita sí, sí, claro la presa de Jaina lo que era Madrigal ahora se llama presa de Jaina lo único que reduce de 138 metros a 110 metros esa es la propuesta que hay más o menos ese es un proyecto para producir 6 metros cúbicos por gravedad el segundo es traer agua por gravedad por gravedad y lo vamos a almacenar ahí en Jaina esa es la posibilidad que hay una presita bueno, una presa está la segunda opción que es otra presa en lo que tiene que ver en el río Osama más arriba que le llaman la presa de Don Juan ¿y dónde que nace el Osama? es en la montaña en la cordillera central claro, claro y ese sería donde en Don Juan en Don Juan ese produciría 4 metros cúbicos eso es más o menos lo que están diciendo los estudios todavía no tenemos nada definitivo pero están trabajando en ese norte y el tercero es la posibilidad de traer agua de Atillo cada proyecto tiene sus sus su pro y su su pro y no su contra sino su pro y sus cosas no tan positivas una por factor de tiempo otro de costo otro de lo que es un trasvase lo que implicaría un trasvase y pasar agua por muchas provincias te interrumpimos dos veces con el tema del agua de Santo Don ese es un problema una materia pendiente que tenemos sí lo que pregunta Michelle yo siempre he dicho el volumen que necesita la ciudad yo siempre he dicho que la falta de inversión del Estado en los últimos 25 años es lo que ha traído al traste el déficit vamos a decir de producción claro tiene que venir una solución integral don Julito o sea tiene que venir más almacenamiento más producción pero también más regla del juego clara cuando digo regla del juego clara me refiero mejores cobranzas régimen de consecuencia distribución de responsabilidades de las instituciones del Estado porque mucha gente dice ah mira un lavadero improvisado la casa no hace nada es que el problema que eso es eso es espacio público le toca al ayuntamiento a mí lo que me corresponde ir a ponerle un tapón pero le pongo un tapón perdón le pongo un tapón y al final yo doy la vuelta y pueden porque no hay una una consecuencia por hacer eso como el cuerpo humano tiene lugares donde está la bomba de la sangre está las grandes vasos y está el capilar el capilar en un acueducto es la vivienda donde llega la última parte del costo eso hay mucho desperdicio ahí es como le digo hay desperdicio en todas las vías y no vamos al desperdicio real porque no quiero tampoco ahora decir que la gente no desperdicia bastante el agua porque tú diseñas tú diseñas en sanitaria cuando tú haces una vivienda tú diseñas para 150 175 litros por persona diario y aquí se consume entre 100 400 y pico de litro diario por persona entonces hay una desproporción importante porque imagínese usted el metro cúbico o sea 264 galones que tiene un metro cúbico cuesta 6 pesos o sea 2 cheles el galón entonces es como le digo una solución integral tiene que venir y no puede ser que en Santiago tenga un precio en Moca tenga otro precio aquí en la capital tenga otro precio y así sucesivamente yo creo que estamos trabajando en ese norte creo que los próximos días vamos a firmar lo que es el pacto del agua después viene la ley y lo que tiene que ver la ley de agua potable y saneamiento que es la ley APS que es la que va a venir a regular el tema de eso pero al final si no se hace una solución integral podemos hacer 10 mil presas y al final se va a seguir desperdiciando el agua porque no hay regla del juego los campos de pozo que ustedes han trabajado veo que también es una solución es una solución como yo le llamo a corto plazo entiende que no es lo mismo cuando tú haces una presa con 6 metros cúbicos por gravedad que no te va a costar nada de energía eléctrica pero cuando tú haces un pozo tú tienes que electrificarlo entonces el bombeo cuesta cuesta a la institución al estado a todos nos cuesta la energía de ese sistema un personal que tiene que atenderlo el mantenimiento de esos equipos o sea es un tema de que hemos tenido que ir resolviendo porque lo que se hace una presa imagínense ustedes 3, 4 años construir cualquier presa tenemos que ir paliando la situación 12, 15 tenemos una pero en algunos casos pero eso es porque no ha habido planificación pero en este gobierno si fuera un gobierno como el de Liga Binader si se dice 3 años te puede durar 3 años y algunos meses pero no 6 años ni muchos meses entonces porque es la falta de planificación de los gobiernos lamentablemente le pasamos por encima diariamente a dos ríos que son los que definen lo que es la capital que los ama Elisabela pero antes de esas dos presas que están planificadas no hay ningún aprovechamiento del agua de esos ríos en el área más poblada y que le queda más cercana actualmente hay algo El río Jaina tiene ahora mismo lo que es un dique un dique es un muro en medio del río que retiene agua y le pasa por encima y de ahí se succiona hay lo que se llama el acueducto de Jaina que le da la capital al distrito nacional pero el problema de los diques es que cuando no llueve tú no almacenes el agua sino que reduces los niveles entonces tú puedes tener todos tus equipos en el acueducto funcionando en el caso de Jaina son 30 equipos 10 obras de toma y 10 en cada planta son dos plantas que tienen entonces ¿qué pasa? tú tienes 10 equipos en obra de toma cuando está lloviendo que el agua pasa por arriba del dique cuando bajan los niveles tienen que apagar X cantidad de equipos según vaya bajando los niveles porque no hay agua que succionar pero una cosa también con respecto a lo que es el agua por bombeo ¿qué parte más o menos podría establecer en términos porcentuales ¿qué parte de la capital depende de un bombeo que necesita electricidad a su vez para poder llevar agua a los lugares? claro nosotros somos el cliente número uno que tiene Edeeste del país Edeeste Edeeste tiene el cliente y de Edeesur y de Edeesur somos estamos entre los primeros cinco a nivel de cliente como institución ¿qué es en la mesa del agua? ¿qué relación tiene la CAS si es subalterna de INAPA las la CORA CORA la CAS a diferencia de las otras corporaciones ¿qué es la mesa del agua? es independiente de o sea de la es más o menos vamos a decir ¿ustedes son miembros de la mesa del agua? sí claro nosotros somos del gabinete del agua que hoy se ha convertido el gabinete en gabinete de ingeniería donde todos los martes nos reunimos con el presidente no solamente los responsables del tema agua sino también los responsables de ejecuciones de obra del estado o sea llámese obra pública MIBET EJIC que tiene que ver con agua también pero también están las el ministerio del medio ambiente el INDRI INAPA la CAS el tema Fernando Tavera con el tema de las escuelas Ángel de la Cruz con la parte de obras provinciales o sea es un gabinete donde despachamos con el presidente todas le da seguimiento a todas las obras que tenemos en el en el país y y ahí le planteamos cómo van los procesos en cada institución la necesidad de que hay en las situaciones él también nos plantea las situaciones que le informan y nada es un asunto de una dinámica que le damos le damos seguimiento y ejecutoria a todas las obras del gobierno pero con el tema de la luz para concluir lo de la luz la CAS tiene 550 si no me equivoco 550 555 sistemas de bombeo 550 desde 30 caballos una bomba hasta 750 caballos bueno mire bombas no y a propósito de eso también hay lugares bombas o motores hay lugares yo creo a veces nos da la impresión de que están urbanizando zonas a una velocidad más rápida que el tiempo necesario para ponerle la tubería y el agua entonces ¿cómo maneja la CAS el asunto de los pozos particulares que a veces hay gente que lo hace para una vivienda para sacar agua del subsuelo y a veces lo hacen para una urbanización ¿cómo lo hacen? ahí caemos en lo que te dije de las reglas del juego por ejemplo ¿cómo? ¿tú sabes lo único que cobra la CAS por una gente va tú quieres un pozo tú vas a la CAS nosotros te indicamos dónde tú puedes hacer el pozo te cobramos 300 pesos ¿eh? por un permiso por el permiso 300 pesos 300 pesos pero por el uso del pozo yo te facturo yo te cobro creo que es un peso ¿es así? ¿sí? entonces ¿por qué no se mide esa agua? entonces todo eso tiene que venir con una solución integral en lo que tiene que ver la solución del agua porque que al final voy a repito podemos hacer tres presas diez presas que se me quedó también don Julito el presidente está muy enfocado en una posible planta de salinizadora que ese es otro tema le digo ¿eso es posible? sí, sí es un tema como le dije de los tres proyectos tiene su ese cuarto proyecto tiene su no tan positiva cosas la inversión la inversión es muy alta no tanto la inversión para nosotros porque antes era muy alta ahora ya es más o menos comparativa vamos a decir con lo que cotaría si una presa ahora bien lo que cuesta es la operatividad el costo de operaciones de una planta de salinizadora es importante la planta de costo pero no es que es tampoco algo fuera de los de los parámetros posibles vamos a decir la planta de costo nosotros creemos que aunque la casa recaude por concepto de de lo que pagan los usuarios lo que pagan es insignificante frente a lo que cuesta el manejo de las aguas del agua del del Gran Santo Domingo pregunta el el ordenamiento para el cobro que es una obligación del ciudadano porque también obligaría a reducir un poquito el desperdicio que tengamos que pagar el agua todos en la medida que la usemos y un contrato que existía que fue hasta aprobado en el congreso y que lo maneja alguien y que tú pediste revisarlo inclusive no sé en qué terminó ese contrato de la comercialización del agua está vigente no le explico cuando nosotros entramos a la institución había un contrato dos contratos perdón dos uno que manejaba el distrito nacional Santo Domingo Oeste y esas demarcaciones y otro contrato que está vigente que se vence ahora en septiembre Dios mediante que era otra empresa que manejaba lo que eran las cobranzas de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste pero en el caso de lo que manejaba la la el distrito nacional de la capital nosotros asumimos ya esos cobros más tenemos más de un año y medio nosotros mismos como gobierno y como gestión haciendo las cobranzas del agua como una manera de decir que ha habido una buena mejoría y gestión hemos casi duplicado el ingreso en lo que tiene que ver la parte del cobro del cobro de la ciudad con todo y el déficit donde paga aproximadamente un 30% de la población registrada paga ¿qué por ciento de la población paga agua? un 30% de la registrada o sea me explico cuando digo registrada es 400 mil clientes que hay registrados estamos trabajando es un proceso imagínate una empresa que duró casi 20 años cobrando cobrando de manera privada vamos a decir con la institución como dice un acuerdo entregó sector privado y público no hay contadores todavía bueno estamos instalando contadores habían cuando recibimos la institución ¿cuántos dólares tú necesitas? son 400 mil clientes ¿cuántos? 400 mil clientes claro eso hay que distribuirlo en sectores según el rango hay lugares que no pagan agua un 30% de la población no, no me refiero que no deben de pagar los sectores sociales muy pobres si pagan un 30% el otro 70 incluye ese sector de la clase más humilde ¿cuál es el costo de esos contadores? es decir la inversión que habría que hacer lo que pasa por ejemplo nosotros estamos haciendo un piloto no sé si la población que me imagino se ha dado cuenta que la John F. Kennedy Ortega hace 27 febrero y Winston Churchill hace la derecha ese cuadrante nosotros lo cerramos y presurizamos y estamos haciendo un piloto con 9 mil medidores inteligentes un medidor inteligente te puede costar entre 60 hasta 100 dólares depende eso es un precio con instalación o no eso se hace un proceso de licitación y esas las ofertas que hacen y ese es el grupo que más paga y hay una parte que que son los análogos que existen que que cuestan mucho menos mucho menos de ahí pero cuando nosotros recibimos la gestión habían 75 mil 71 mil medidores de lo cual de lo cual había el 80% que no estaban funcionando hemos ido reparándolo cambiando recuperando o sea es un proceso que apenas tenemos un año y medio y cuando tú lo comparas con 20 años o sea cuando ustedes asumieron el manejo del contrato que tenía alguien hay un litigio están en 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 varias instancias no ha dado ganancia de causa al estado pero eso es un tema que lo están manejando los abogados pero el sistema de cobro actual es propio de la casa propio de la casa claro en Santo Domingo Norte y este todavía va a ser en los próximos meses propio de la casa pero ahora mismo sigue siendo de una compañía que tiene un contrato que ya vence ahora en septiembre pero una curiosidad que yo tengo ¿cuánto gasta la casa en cloro? uff en cloro porque hay que potabilizar esa agua en teoría uno debe puede tomársela de la llave pero cloro y sulfato de aluminio podemos hablar de una cifra mensual porque el problema es que por ejemplo nosotros los primeros dos años de gestión como llovió tanto dimos mucha agua llegamos a tener récord en producción 440 millones de galones nunca habían producido la casa tanta agua y con la sequía por ejemplo mermó bastante por el tema de que no estábamos dando agua porque no había agua y los precios del mercado internacional han incrementado pero se gasta mucho dinero eso es parte del costo es un cloro diferente porque es como un tanque de gas no son cloro cloro gas pero a veces ocurre en este tipo de programa que los productores conocen las respuestas y el entrevistado también pero hay público que desconocen totalmente los problemas por ejemplo cuando tú caminas la capital y encuentras unos señores en una camioneta que dice corporación de la casa y unos señores con una llave que todo el día en diferentes esquinas ¿qué es eso? eso es sonificando sonificando que bueno que ustedes mencionan nunca me habían hecho esa pregunta y es interesante para que la gente entienda cómo es la dinámica de la casa eso son secciones se seccionan las aguas con bárbaros se abren y se cierran ¿por qué? porque lamentablemente somos más personas gracias a Dios somos más personas todos los días pero lamentablemente es la misma agua entonces hay que racionalizar el agua donde habían 10 casas ahora hay 10 edificios donde le llegaba el agua todos los días entonces yo tengo que empezar a racionalizarla y entonces no dártela todos los días sino dártela cuatro veces a la semana o cinco veces y entonces mientras va creciendo la población tengo que ir quitándote día para darle a otra gente por eso es que yo siempre le digo a mucha gente ah que nos den dos horas más de agua bueno las dos horas que te doy a ti de más son las dos horas que te estoy quitando al otro Bellito si tú transitas desde la Luperón hasta la Leopoldo Navarro y desde la 27 hasta el Malecón encuentra una ciudad que todos los días todos los días hay más torres y cada vez que yo veo eso digo caramba y esta ciudad no es de un piso pero tampoco es de dos es una ciudad de rascacielos todas tienen 13, 14 ya es el edificio de cuatro pisos no es decir pregunta ¿qué problema le ocasiona a la administración de las aguas de la capital ese crecimiento que es crecimiento y que es bueno porque concentra en menos espacio más viviendas aunque sea un problema de tránsito pues mejora un poco la distribución de otros servicios ¿qué te ocasiona yo le decía al principio que la falta de inversión del Estado en los últimos 25 años es lo que ha traído el traste con ese crecimiento que usted menciona y no es no es por yo decirlo sino busque en los últimos 16 años un proyecto de de producción de agua de producción de agua que se haya hecho en este país en la capital en la provincia para la provincia capital ningún proyecto el último lo dice Hipólito que va a resalinidad que lo estamos recuperando nosotros ahora lo estamos ampliando para aumentar la producción y adelantarnos al crecimiento impactante que está teniendo Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte ¿y esas torres son son cisternas que se hacen o ellos hacen pozo? y como le dije ahorita y y en esta gestión vamos a poder lograr avanzar por lo menos 10 años en 4 años 10 años pero tiene que seguir la inversión y las ejecutorias del gobierno seamos nosotros y la continuidad de Estado en el tema del agua si queremos porque lo próximo como le dije ahorita si no se busca una solución de almacenamiento con una solución integral y una solución integral con reglas del juego aquí va a haber situaciones de agua si la gente cree que tenemos problemas de agua ahora racionalizándolo 3 días o lo que sea en 8 o 10 años como va creciendo la población si aquí no se busca una solución va a haber un tema importante yo no quiero crear alarma ni mucho menos que tan posible es que la gente decida que la gente de la capital por lo menos decida pagar el agua porque también tú mencionas 400 mil clientes pero aquí no se habla de ese 400 paga el 30% y de los que pagan pagan poco o sea se puede convencer educar a la gente de que financiemos nosotros porque lo más importante es el agua ahí caemos Michelle lo mismo que te dije ahorita tiene que haber una solución integral mayor almacenamiento mayor producción pero regla del juego clara mejores cobranzas sincerizar el costo pero también la responsabilidad ciudadana de pagar el agua y que y que y que no que no se quiera y por eso te digo la regla del juego es vital donde haya régimen de consecuencia para que la gente entienda que es verdad que el agua es un derecho al acceso al agua es un derecho pero lo que lo que cuesta llevarte el agua por tubería tiene un costo que 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 tenemos que que es un servicio que tenemos que pagar como pagamos la luz como pagamos eh la basura eh eh en menor proporción pero la idea es eh es esa o sea no puede ser no puede ser simple y llanamente eh eh producir agua ni tampoco puede ser eh crear conciencia exclusivamente que la gente decida pagar sino que tiene que ser la solución completa eh Fellito te sientes bien con los tres años de gestión lo que has podido realizar ahí manejar primero mucha agua luego la sequía el tema de las de los drenajes te sientes bien con lo que has podido hacer hasta el momento es una experiencia eh importante uno ha podido demostrar en abundancia y en crisis la capacidad de nosotros como gestores siempre uno quiere eh mejoría y más para mejor para la calidad de vida de la gente pero creo que esa pregunta la gente tiene que que hacer los comparativos del lugar con lo que históricamente ha pasado por la casa y lo que nosotros hemos estado nosotros si estamos seguros y confiados de que nosotros estamos haciendo una gestión como yo le he llamado una gestión histórica y no es porque quiero decirlo porque me complace sino porque ahí están los hechos de cosas no solamente la institución sino que la casa era una institución del estado y hoy día es una de las más importantes del estado y eso ha sido por la eficiencia la transparencia y la buena gestión que no lo digo yo solamente sino que están los hechos ahí como dije anteriormente y lo dice la gente cuando hacemos las encuestas y demás el servicio ha mejorado considerablemente porque recuerden señores son 4 millones de habitantes que nosotros llevamos agua todos los días y cuando tuve quejas que son normales 4 millones 4 millones de habitantes es el gran Santo Domingo el Distrito Nacional y cuando tuve el normal estamos hablando de una porque estamos hablando de una institución que tiene tenía como dije 25 años de atraso en inversión y nosotros la hemos ido avanzando de manera importante ¿Qué significa alcantarillado? Lo que tiene que alcantarillado sanitario porque hay alcantarillado pluvial tiene que ver con las aguas negras que emanan las viviendas y demás que la lógica y lo que está proyectado a corto y largo plazo es pasar por una planta de tratamiento y llevarla a y que termine en el río en algunos países las reciclan pero es asunto de ustedes lo que tiene que ver sanitario no pluvial porque la gente confunde mucho lo pluvial cuando llueve mucho miren si inundó esto la casa decía los ayuntamientos decía Guarón Ayubere en su gestión que recoger la basura y limpiar los inbornales era suficiente para tener éxito un síndico y recientemente cuando hubo unas inundaciones vimos extrañamente que la ciudad colonial que hizo Nicolás de Ovando tuvo un mejor drenaje que otra parte por ejemplo la parte alta donde las cosas fluían de otra manera también vimos un problema en la de Filló llegando a los Praditos una vez que habían tres tubos uno de agua potable uno de aguas negras y uno de aguas pluviales y resulta que alguien por conectar una 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 conexión ilegal conectó las aguas negras de los inodoros en la pluvial no la conectó en la de agua porque ahí era gruesa porque hay una hay una estación una pregunta ¿quién controla eso? es como le dije nosotros somos responsables de todo lo que tiene que ver eso pero al final y los ingenieros tienen que someter todos esos planos pero déjeme déjeme explicarle por ejemplo usted me puso ese ejemplo ¿qué yo puedo hacer cuando yo me porque va a venir una situación de que el agua se ve contaminada vamos a poner el ejemplo que usted dice yo como CAS ¿qué puedo hacer? yo voy allá lo desconecto pero no puedo hacer más nada no puedo someterlo a la justicia lo someto y duramos 20 años peleando o sea no hay un régimen de consecuencias tiene que haber reglas para que eso no pase cuando haya régimen de consecuencias la gente no se va a conectar va a ir a la institución a pedir el servicio y la institución le va a dar su servicio pero mientras mientras no haya esa regla del juego clara que eventualmente vendrá tiene que venir eso pasarán ese tipo de cosas bien finalmente director la parte política ¿en qué área usted está trabajando en lo que tiene que ver el partido revolucionario moderno en este proceso que está que comenzó ya campaña abierta? bueno nosotros somos responsables en estos momentos de lo que tiene que ver somos miembros de la dirección ejecutiva pero el presidente del distrito sin embargo nos encomendaron el Santo Domingo Norte estamos trabajando como responsables en Santo Domingo Norte hemos estado trabajando de manera palatina solamente esperando que el presidente cuando lo decida y si lo decide aspirar a la reelección nosotros vamos a trabajar en esa parte esa es la la encomienda que tenemos claro no vamos a descuidar lo que tiene que ver el gran Santo Domingo y el distrito nacional pero esa es la responsabilidad de nosotros ahora mismo bien en el Santo Domingo Norte ¿cómo van las ya tienen los candidatos el partido para los que no hay una convención se va a hacer elegir los diputados por encuesta ahí Santo Domingo Norte tiene la particularidad que siempre hay muchos precandidatos y va a una convención en un mes y medio de regidores donde ahí podrán demostrar los liderazgos de la diferente dirigente es importante que hay en esa demarcación y también la parte de la alcaldía que se escogerá por por encuestas y estamos viendo nada lo mejor lo mejor que cuando salgan lo vamos a apoyar a todos los candidatos que salgan bien muchísimas gracias a ustedes siempre Felipe Antonio Suburbí Fellito Suburbí director de la CAS nos acompaña en Revista 110 en el día de hoy muchísimas gracias director gracias de la CAS de la CAS de la CAS ¡Gracias!